Bien, entonces en la clase de hoy vamos a ver actividad óptica, algunos conceptos básicos de actividad óptica. Muy interesante, un tema de los que más me interesó a mí en la materia. Espero tener más tiempo para irlo desarrollando de a poquito. Conforme pase el tiempo, ¿por qué? Porque está ligada con preguntas fundamentales sobre el origen de la vida. Muy interesante, la verdad. Me despierta mucha curiosidad cada vez que leo algo nuevo. Así que, bueno, quizás ustedes ya saben de eso por ser aficionados a la química, más allá de cursar la carrera. Pero nada, me parece muy interesante todos los temas que dispara. Entonces, bueno, vamos a ver la parte física de eso, por supuesto. Y les voy a tirar al final algo que ojalá les interese para seguir leyendo sobre esto. Bueno, actividad óptica. Entonces, a partir del siglo XIX se empezaron a hacer observaciones que, ustedes ya se dan cuenta, ¿no? Que lo que hemos hecho mayormente es estudiar la física electromagnética y la luz del siglo XIX, básicamente. Salvo algunas cosas que hemos puntualizado que corresponden a procesos eminentemente cuánticos. La cuántica se desarrolló en la primera, en el primer tercio, digamos, del siglo XX. Pero en gran medida, lo que estamos viendo, esta física, el electromagnetismo, la parte de óptica ondulatoria, data de ese periodo del siglo XIX. También en el siglo XIX, se empieza a ver que uno puede extraer información sobre la luz que emerge de un pedazo de materia, de manera de analizar, de obtener, de inferir información sobre su estructura molecular. Entonces, hay varios trabajos fundacionales en esa área. Uno de ellos lo hizo Arago, un personaje muy destacado en la física y muy destacado en lo que es la playa de estrellas científicas francesas. A través del cuarzo, lo que observaba es que si la luz estaba polarizada linealmente, la dirección de la polarización lineal iba rotando, iba cambiando dentro del cuarzo. Entonces, emergía con polarización lineal, la onda volvía a emergir con polarización lineal, pero oscilando en una dirección diferente a la de la polarización lineal entrante. Entonces, se empezó a hablar del concepto de actividad óptica. Entonces, un material que genera una rotación del campo eléctrico o de la dirección de oscilación del campo eléctrico, cuando uno tiene una onda plana, incidente, todo tipo de material que tiene esa propiedad se denomina ópticamente activo. Es decir, genera una variación de la dirección de polarización. Al mismo tiempo que Aragó, Jean-Baptiste Biot, que es el mismo de la ley de Biot-Savart, empieza a ver que algunas sustancias generan una rotación en el sentido horario, mirando de frente a la fuente, como lo hemos hecho nosotros. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vemos, queremos describir una polarización circular, tenemos que mirar hacia la fuente? Y ver de frente a la fuente, nos plantamos a un Z fijo, que normalmente elegimos como cero, y ahí vemos, en función del tiempo, para qué lado rota. Bueno, de la misma manera, una polarización lineal va a cambiar su dirección de polarización lineal a través de una sustancia ópticamente activa, y lo puede hacer en sentido horario, mirando la fuente, o en sentido antihorario. Si es horario, se define como dextrógila, y si es antihorario, se define como levógila. Y pudo inferir, Biot, mediante sus experiencias, que los distintos sentidos, es decir, levógila o dextrógila, correspondían a distintos tipos de estructuras cristalinas. Entonces, este es el ejemplo de una típica sustancia dextrógila. Entonces, se incide una onda linealmente polarizada, con una dirección de polarización lineal vertical, como la vemos acá, y se produce una rotación en sentido horario, la onda se propaga en el sentido de la flecha, y la dirección de polarización va cambiando de manera lineal a lo largo del cuarzo, podemos decir que este es el punto de entrada del cuarzo, y este es el punto de salida del cuarzo, y en el punto de salida ya no cambia, a partir del punto de salida ya no cambia más la polarización, y dentro del cuarzo es que se produce la variación de la dirección de polarización. Entonces fue Fresnel quien hizo, realizó una explicación fenomenológica, es decir, planteó una manera de ver el problema, que fue muy útil para poder entenderlo, diciendo básicamente que existen distintos índices de refracción para distintos sentidos de polarización circular. ¿Y por qué es esto? ¿Qué relación vimos nosotros entre la polarización circular y la polarización lineal? ¿Qué pasaba cuando nosotros sumamos ondas polarizadas circularmente? ¿Qué ocurría? Bueno, Santiago dice el desfasaje de pi sobre 2, ¿sí? ¿Pero qué pasaba? ¿Se acuerdan cuando sumamos dos ondas polarizadas circularmente, una en un sentido y otra en el otro? ¿Qué daba? ¿Una polarización lineal? Claro, una polarización lineal. Exactamente. Entonces, si teníamos una onda polarizada circularmente hacia la derecha y otra hacia la izquierda, y la sumamos a las dos, nos daba una polarización lineal. Entonces, lo que dice Fresnel es que como la polarización lineal es la suma de dos ondas polarizadas en sentidos opuestos, al entrar en una sustancia ópticamente activa, se produce una diferencia de fase entre la onda polarizada circularmente en un sentido, y la onda polarizada circularmente en el otro sentido, lo cual da como resultado la rotación en la dirección de polarización. Entonces, se mantiene la polarización lineal, pero como se produce una diferencia de fase entre la polarización circular en un sentido respecto a la polarización circular en otro sentido, el plano de polarización lineal va cambiando. ¿Cómo es esto? Que suena un poco complicado, y perdón, acá faltan varios acentos en la diapositiva. ¿Cómo ocurre? Bueno, lo vemos ahora en un ejemplo muy simple. Entonces, imagínense que tenemos dos ondas, de la misma frecuencia y de la misma amplitud, polarizadas circularmente en sentidos opuestos. ¿Está? Entonces, le vamos a llamar, esto está en el Hech, en el libro Hech y Sajak de óptica, así que lo pueden recobrar ahí toda la cuentita. Entonces, imagínense que tenemos primero una onda polarizada circularmente hacia la derecha, en inglés se le pone sub-R porque es right, en la derecha, y una onda polarizada circularmente hacia la izquierda, en left, por eso la L en el subíndice. Tienen los dos la misma amplitud, que es 0 sobre 2, porque se acuerdan que cuando sumábamos dos ondas polarizadas, nos daba una onda, dos ondas polarizadas circularmente en sentido opuesto, nos daba una onda polarizada linealmente, del doble de la amplitud, bueno, por eso parece el E0 sobre 2 acá. Entonces, imagínense, pero igual, para fines prácticos, es la misma amplitud para las dos, y una está polarizada circularmente entonces hacia la derecha, entonces por eso acá hay un más, el Y es el versor que me indica la dirección creciente de X, el J es el versor que me indica la dirección creciente en Y, se propaga en Z, como siempre, el sistema de coordenadas que usamos siempre en polarización, y la izquierda tiene lo mismo, excepto que acá hay un menos, entonces producto de este menos, a Z constante, acá el campo gira en sentido antihorario, y acá el campo gira en sentido horario, cuando vemos la onda de frente. ¿Está? Bueno, ahora fíjense, hay algo que es diferente en ambas expresiones, y es el K, ¿se acuerdan? El K es 2pi, ¿no? Sobre lambda en el material, o lo que es lo mismo, 2pi sobre lambda en el vacío, por, multiplicando de 2pi, por el índice de refracción del medio, en cuestión. Entonces, imaginémonos que hay dos, como hay dos índices de refracción, uno para las ondas que están polarizadas hacia la derecha, y otro índice de refracción distinto para las polarizadas de izquierda, yo asumo que los K son distintos. O sea, tienen la misma frecuencia, la misma amplitud, pero no tienen la misma velocidad porque el K es diferente, y porque el N es diferente. Entonces, ¿cómo? La frecuencia es la misma, obviamente, entonces, como yo les decía, ¿qué relación va a haber entre los K, y el K en el vacío? 2pi sobre lambda en el vacío. Bueno, el K para la polarización derecha va a ser el K en el vacío, por el índice de refracción de la sustancia para las ondas polarizadas circularmente hacia la derecha. Y K sub lambda va a ser el K, el número de onda en el vacío, es decir, 2pi sobre lambda en el vacío, por el índice de refracción del material en cuestión, por ejemplo, el cuarzo, para las ondas polarizadas hacia la izquierda. Entonces, de esta manera quedan relacionadas K sub r y K sub l con K sub cero, K sub cero y los índices de refracción. Hasta ahora es algo que ya hemos visto. Ahora vamos a ver qué pasa con esta suma. Porque lo interesante es, bueno, vamos a sumar. Entonces, obviamente, esto es, mientras está, fíjense que si yo estoy fuera del material, supónganse que hay un pedazo de material, ¿no? Ese pedazo de material, está rodeado de aire o de vacío. Fuera del material, el índice de refracción del vacío es uno, entonces, no hay diferencias entre los K. Esto es el campo dentro del material, ¿está? El campo de la onda que se va propagando dentro del material, ¿está? Entonces eso es muy importante. Esto es dentro del material. Si no, fuera del material, cuando estamos en el vacío, no tiene sentido hablar de un índice para la derecha y un índice para la izquierda. Estamos hablando de sustancias ópticamente activas. Entonces, mientras está dentro del material, vale esta expresión. Dentro del material voy a tener la suma de los dos campos. El campo que va rotando con polarización derecha y el campo que va rotando con polarización izquierda. Entonces, bueno, la expresión es la misma. Y ahora, para sumar esto, ¿cómo lo voy a sumar? Y tengo que sumar la componente X por un lado y la componente Y por el otro, ¿no? Para ver qué me da el vector resultante. De última, este campo es la suma de dos vectores. Uno que va girando con polarización derecha y otro que va girando con polarización izquierda. Bueno, vamos a sumar estas dos cosas. Pero, bueno, a priori no parece muy trivial, porque acá dentro del coseno hay dos cosas que son distintas. Entonces, ahí viene muy bien a mano, vienen estas dos expresiones trigonométricas, dos propiedades trigonométricas. Pero no la vamos a demostrar acá, pero son muy utilizadas en polarización y pueden buscarla en cualquier libro de álgebra. La primera dice que la suma de los cosenos de dos ángulos tita y fi es igual a dos veces el coseno del promedio de esos dos ángulos por el coseno de la resta de los dos ángulos dividido por dos. Y por otro lado, el seno de uno menos el seno del otro es dos veces el coseno del promedio por el seno de la resta sobre dos. Entonces, lo bueno es que yo voy a poder usar este primer ter, este primer igual a, en la suma de la componente x. Fíjense que las dos tienen un más acá, implícito, y acá una tiene un menos, y el seno de este lado. Entonces yo voy a poder utilizar esta para la suma en y. Y fíjense otra cosa, fíjense que este 2 por el coseno del promedio es el factor común entre los dos resultados. Entonces, si yo en la igualdad anterior tomo tita como k sub r, bueno el r es el mismo, acá el r está como en cursiva, pero bueno no me salió la cursiva, pero quiero poner el k para la polarización derecha. Si yo llamo a tita a k sub r por z menos omega t, y fíjense como k sub l por z menos omega t, hacemos el promedio entre los dos, y eso me da esto más esto, dividido 2. Entonces me queda k sub r por z, más k sub l por z, dividido 2, saco el factor común 2 y z, y me queda eso por un lado, y acá me queda menos 2 omega t dividido 2, y me queda menos omega t. Entonces el promedio de estos dos ángulos es esto, esto que está acá. ¿Está bien? Y la resta me queda k sub r por z, menos k sub l por z sobre 2, saco el factor común z afuera, y saco el factor común 2, y por otro lado me queda menos omega t, más omega t, que se hace 0. Entonces, la resta entre los dos ángulos, dividido 2, es simplemente k sub r menos k sub l sobre 2 por z. ¿Está bien? Entonces, este es el resultado de la resta, dividido 2, y este es el resultado de la suma, dividido 2, para estos dos valores de ángulo. Entonces, con estos, lo que me queda es, yo sumo estas dos cosas, y sumo estas dos, entonces me va a quedar, coseno de, cuando sume, me va a salir, además de, es 0 sobre 2, esta suma me va a dar, me va a dar un factor común, que es 2, coseno de tita más phi sobre 2, y después, va a quedar, coseno de tita menos phi sobre 2, y me va a quedar también lo mismo, en la componente i, o sea que yo voy a poder sacar, 2 coseno de tita más phi sobre 2, como factor común, y cuánto es, coseno de tita más phi sobre 2, es kr más klz sobre 2, menos omega t, y bueno, ustedes pueden hacer la cuenta, y les queda esto, les queda que, dentro del material, el campo, la suma de las dos polarizaciones, la que va para un lado, y la que va para el otro, me queda así, me queda un factor común, que es 0, se fue el 2, porque salió el 2 afuera, esto es, tita más phi sobre 2, entonces me queda, coseno de tita más phi sobre 2, que es igual a lo que vimos antes, que saqué factor común, y después me queda, que este factor común, multiplica, i coseno de kr menos kl, por z sobre 2, más, seno de kr menos kl, z sobre 2, el pasaje es bastante trivial, así que no lo voy a hacer acá, sigan la, sigan lo que vimos anteriormente, y la cuenta sale rapidísimo, entonces, ¿qué hay acá de interesante? A ver, la zeta, dice Santiago, la zeta, está fuera, del coseno y del seno, no, 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 bien, 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 hiciste bien en, 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 pedir la explicación, está adentro, está adentro, está adentro Santiago, entonces, el seno, falta un paréntesis, sí, esto lo copia el libro, así que, ahí está, ahí está el error, efectivamente, efectivamente, es el seno de todo esto, de todo esto lo que está acá, acuérdate que el seno de k, no tendría sentido, porque tiene, tiene unidad de 1 sobre metro, ¿no? Y con el coseno lo mismo, el coseno de kr menos k, más, kl, z sobre 2, todo eso da adentro del coseno, exacto, en el general, muy bien, bueno, entonces, ¿qué es esto? ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que, yo separé, la oscilación temporal, por un lado, o sea, hay un, hay un campo que va, que va, oscilando con frecuencia omega t, en una dirección que viene dada por este vector de acá, y este vector de acá tiene que ver con, tiene que ver con la dirección en la cual oscila, tiene que ver con la resta entre los k, y tiene que ver con z, entonces, a medida que z va aumentando, y toda esta expresión entre corchetes, que me dice la dirección en donde está oscilando todo este campo, va girando, va cambiando, porque va cambiando el coseno, y va cambiando el seno, en particular, es como si fueran, esto es la, la proyección del sentido de, de oscilación, en el eje x, y esto es la proyección en el eje y, entonces, ¿qué es lo que va, qué es lo que va pasando? es como que, a medida que va avanzando, este vector que está entre corchetes, va girando, y con, y hacia qué lado va girando, va a girar, hacia el lado que dé la resta entre estos dos, si va negativo de una manera, y si va a dar positivo del otro, entonces, si kr es más grande que kl, esto va a ser positivo, si kr es más chico que kl, esto va a ser negativo, entonces, de esa manera, yo voy a tener, algo que gira para sentido de extrógilo, o levógilo, pero fíjense que, esto está oscilando, no es como la, no es, es claro que es una polarización lineal, porque, en la polarización circular, es, es, la dirección de polarización, que va, que va girando con respecto al tiempo, mientras que acá, lo que va haciendo, la dirección de polarización, de polarización, es girar respecto al espacio, cada vez nos metemos más adentro del cuadro, cada vez gira más, pero siempre, va girando, o sea, pero siempre tengo una polarización lineal, acá lo vemos más claro en esta, en esta, en este gráfico, fíjense, nosotros, ya vimos, ya vimos la suma, de las dos, de las dos ondas, con polarización circular o opuesta, ya lo vimos, eso, entonces, lo que decíamos era que si, que si, eh, se acuerdan que si, los K eran los mismos, si los K son lo mismo, acá me, si este K es el mismo que este, me queda KZ, KZ, y acá me queda, eh, este me queda, coseno de cero, si son iguales, coseno de cero, me queda uno, y acá me queda cero, entonces me queda, eh, me queda dos veces la amplitud, en el eje X, oscilando, que es lo que habíamos sacado la otra vez, bueno, entonces imaginemos que, al entrar, al entrar en el, si ahora ponemos Z igual a cero, como el punto de entrada en el material, donde, en donde entra la onda en el material, ahí es Z igual a cero, yo puedo decir que, que para Z igual a cero, el campo eléctrico, que entra, está en el eje X, entonces lo que va, que es lo que, que es lo que hace, en ese punto, en la entrada, lo que hace es que, la parte izquierda, y la parte derecha, una gira para, para un lado, y otra gira para el otro, entonces, siempre se las arregla, para que la resultante haga esto, siempre en el eje X, por eso tiene inversor, este es el eje Y, este es el eje X, entonces, la polarización, eso es lo que pasaba, también la otra vez, la parte polarizada, hacia la izquierda, gira para este lado, la parte polarizada, hacia la derecha, gira para este lado, y la suma, siempre se las arregla, para quedar siempre en el eje X, y hace esto, esto es la entrada del material, para Z igual a cero, lo que pasa, es que cuando uno, entra en el, cuando uno entra en el material, ya hay, el KR no es igual al KL, porque estamos hablando, de sustancia ópticamente activa, entonces, el índice de refracción, para el sentido derecho, no va a ser el mismo, que el índice de refracción, por el sentido izquierdo, entonces, la dirección, de este vector, me va a decir, me va a decir, para qué lado, en qué dirección, va a oscilar el campo, dentro del material, y esta resta, siempre es la misma, dentro del material, porque no es que va cambiando, el índice de refracción, entonces, esta resta, va a ser lo mismo, que esta, pero, lo que está dentro del coseno, y dentro del seno, nuevamente, va a ir cambiando, con el, con la distancia, desde el borde, a medida que nos adentramos, en el material, eso va a dar lugar, a una rotación, para K, hacia la derecha, más grande, que K hacia la izquierda, vamos a tener, una rotación antihoraria, para K, hacia la derecha, menor que K, hacia la izquierda, vamos a tener, una rotación horaria, entonces, eso va a decir, si la dirección, de polarización, en el plano Y, X, gira para allá, o gira para allá, a medida que nos vamos metiendo, adentro del material, es decir, esto que vemos acá, es este efecto, es este efecto, que está pasando, en este caso, como es de extrógira, como dentro del material, gira, en sentido de extrógiro, ahí lo que me está diciendo, es que, el KR, es más chico, que el KL, bueno, hay algo que no se haya entendido, lo podemos repetir, ¿no? Bueno, después lo miran, lo miran tranquilos, tranquilas, y tratan de ver bien, qué diferencia hay, entre esto, que les estoy contando, y una polarización, circular, eso es importante, cuando uno, en los exámenes, sobre todo, uno tiene que escribir, una polarización, lineal, o una polarización, circular, es importante saber, la diferencia, a ver Santiago, o sea que, si el índice de refracción, right, es más grande, se retrasa la onda, que gira hacia la derecha, y por eso, rota a la izquierda, sí, sí, efectivamente, sí, sí, se retrasa, porque, la, cuando el K, cuando el K, es más grande, es porque el índice de refracción, es más grande, y, la velocidad en un medio, la velocidad de propagación, de la onda, es menor, cuando el índice de refracción, es más grande, exacto, bueno, bueno, me alegra que se haya entendido, entonces, bueno, ¿cómo se, cómo se cuantifica esto? Y bueno, hay que ver hasta dónde, hasta dónde rota, porque, y eso, hasta dónde va, cuál va a ser el, la dirección de, de rotación de salida, y no sé, me van a decir ustedes, depende del D, depende cuánto, cuánto, cuál es el ancho del, del pedazo de, cuál es el, el espesor del material, porque va a ir rotando, va a ir rotando, va a ir rotando, hasta que llegue al Z, al Z de salida, y eso va a ser el, el espesor del material, entonces, eh, sí, eh, ah, pero antes, antes iba, iba a mostrarle el, 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 cómo es el, el signo, el tema del signo, perdón, entonces, eh, tradicionalmente, y esto es una convención, eh, eso les quería contar, el ángulo de rotación, del campo, eléctrico, eh, se define positivo, cuando es horario, y negativo, cuando es antihorario, entonces, es positivo, cuando es, de estrógeno, y negativo, cuando es, el evógeno, entonces, eh, se define, ángulo de rotación, como este beta, tal que es menos, kr, menos kl, sobre 2, por Z, entonces, si tenemos un, un, eh, un, un medio, de espesor, eh, D, el ángulo de rotación, respecto al de entrada, es, NL, menos NR, por pi D, sobre lambda, entonces, respecto a la entrada, cuánto, cuánto rotó, en este, según esta, esta convención, bueno, habrá rotado, NL, menos R, NR, por pi D, sobre lambda, entonces, dijimos, si, eh, Gastón, sí, Gastón, decime, sí, ¿hay alguna diferencia entre, la Z y la D? Que aparece, la Z es la variable, la Z es la variable, entonces, el, el, sí, ah, porque el beta, el beta acá es, es, es distinto, sí, el Z es, eh, si quieren, vamos a ver, ah, 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 sí, para que no se confundan, este, este B, este beta, es función de Z, ¿está bien? Entonces, cuando, cuando, ese es el ángulo, que va barriendo, la dirección de polarización, desde que entra en el material, hasta la posición Z, hasta la coordenada Z, hasta la distancia Z, desde el borde del material, cuando llego al final del material, Z va a valer D, que es la, el espesor del material, entonces, esa va a ser la rotación, acumulada total, desde que entró, ahí está mejor, ¿se entiende mejor? Claro, o sea, están relacionadas, o sea, D es un, eh, valor de Z. Claro, Z, a medida que nos metemos dentro del material, Z va a variar, desde cero, hasta D, que es el espesor del material, cuando llega a D, ya sale el material, y ya no hay más, NL menos NR, distinto de cero, ya sale del material, a un material, que no es activamente, que no es ópticamente activo, entonces, ya los índices de refracción, para un sentido, y para otro, de la polarización circular, es el mismo, y beta, ya es cero, valga lo que valga Z. Acá estamos hablando, del cambio que va sufriendo, la dirección de polarización lineal, a medida que nos desplazamos, dentro del material, y la coordenada que me dice, vale cero a la entrada, y D a la salida, es la coordenada Z, que es por otro lado, la dirección en la cual se propaga la onda. Bien, entonces, según la, según la, convención, de estrógiro, es beta mayor que cero, por eso les manda un menos ahí, y eso quiere decir, que la, la parte de izquierda, se retrasa, entonces, el índice de refracción, es más grande, que el índice de refracción derecho. En el caso, legógiro, es, menor que cero, siempre, siempre lo negativo, con lo izquierdo, me da bronca, porque yo soy zurdo, para escribir, y en ese caso, el índice de refracción derecho, es más grande que el izquierdo. Y el que se atrasa ahí, es el derecho. Bien, bueno, pero tiene poco sentido, hablar de, de, de algo, que, que va a depender del espesor, no tiene mucho sentido. Entonces, ah, bueno, esto es lo que les quería comentar, ¿cómo, cómo van, moviéndose, el, si yo veo de frente la onda, este del eje X, y este del eje Y, este del eje X, y este del eje Y, este del eje X, y este del eje Y, ¿qué es lo que va pasando, dado, a un determinado Z, a un determinado Z, que va pasando con, el E, de la polarización circular derecha, y con el E, de la polarización circular izquierda, el de la derecha gira para este lado, el de la izquierda gira para este lado, y siempre se las, se las, se acomodan para, dar la oscilación, en este sentido. Esto es dentro del material. Bueno, eso les decía, que hablar de algo, que depende del espesor, del material, no tiene sentido. Entonces, una manera de independizarse, del espesor, es de hablar del, poder rotatorio, que es, el beta, sobre D. Entonces, el beta sobre D, es una cantidad que depende, de las, de la resta de los índices de refracción, y, de la longitud de onda, en el vacío. Acuérdense que este lambda, es en el vacío. Entonces, esto es, lo que se llama, poder rotatorio específico, es como, una rotación, por unidad de distancia. Se mide, en grados, sobre milímetros, para sólidos, y en grados, sobre centímetros, para líquidos. Eso es porque, esta diferencia, ¿por qué? Porque, varían más, en sólidos, que en líquidos. Tengo una pregunta. Es lo que se, sí, es lo que se mide, para los azúcares. Sí, Santiago. Exactamente. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y para qué lambda? Bueno, normalmente, se refiere, se calibra eso, con un determinado, para un determinado lambda. Tengo entendido, que se usa, para el, se utiliza, el lambda, del doblete del sodio, a 25 grados. Creo que, así se, así se define. Para ese lambda, se define. Bueno, entonces, para medir el poder, el poder rotatorio específico, lo que se usa es, un, un polarímetro. Entonces, el polarímetro, consta de, de estos, distintos, distintas partes, una fuente monocromática, bueno, está un poco simplificado, pero es una fuente monocromática, no polarizada, entonces, se pone ante, un polarizador, un polarizador lineal, si es en el rango del visilio, podemos usar un polaroid, un polaroid, por ejemplo. Entonces, acá tenemos la muestra, después, adentro de la muestra, va a ocurrir esa rotación, que yo les, que yo les decía, en este caso, fíjense que, es de estrógilo también, y, va a salir con una polarización, lineal, pero, en una dirección distinta, a la de la entrada, ¿por qué? porque dentro del material, cambió, con zeta, y después, tengo, hay un analizador, es decir, un polarizador lineal, que puede girar, y, de este lado, pues, hay un, un observador, no, normalmente, hay un detector, un detector, que es un elemento fotosensible, que lo que hace es, por la ley de Malus, voy a tener acá, por la ley de Malus, voy a ver acá, una irradiancia máxima, cuando la dirección del analizador, sea igual a la, sea la misma, que la dirección de la polarización, de la polarización, entonces, esas son las partes del, del polarímetro, bueno, esto es un esquema, para un polarímetro, digital, esto es un fotomultiplicador, se pone como un, como un elemento sensible, que calcula la, que calcula la, la irradiancia, y bueno, y tiene lámparas, creo que tiene lámparas, de distinto tipo, acá está, la light source, la fuente de luz, tienen, tienen distintos, distintas longitudes, de onda de referencia, entonces, tengo D, tengo cuando varió el beta, saco beta sobre D, bueno, también el poder rotatorio, también el poder rotatorio, sirve, específico, también depende de la concentración, entonces, con distinta concentración, yo puedo sacar distinto poder rotatorio, específico, y así, caracterizarlo, a partir de, de un polarímetro, bueno, una de las aplicaciones más interesantes, y ahí ya, ya vamos, un poco rumbeando, hacia el final de, de la clase, es el estudio de los, estereoisómeros ópticos, acá ustedes me corrigen, si digo alguna, alguna cosa, medio rara, pero, pero, se trata de moléculas de la misma composición, pero que, espacialmente, tienen estructuras, especularmente opuestas, entonces, acá hay un ejemplo, de un estereoisómero, de dos estereoisómeros, de la misma composición, en donde, la disposición, de las moléculas, es, una, la imagen especular, de la otra, lo interesante, es que también, a mediados del siglo, 19, Luis Paster, pudo, pudo, encontrar que había una, una diferencia entre ellos, y era la manera en la que, cambiaba en el sentido de rotación, de la polarización de la luz, entonces, para un, para un, isómero, daba en un sentido, y para el otro, daba en otro sentido, la dirección de rotación, de la luz, uno era de bósquero, y el otro era de estróquero, entonces, lo que, lo que se hace, normalmente, es, en una mezcla, ven, por ejemplo, si queremos ver, un efecto que es, hay muchas, perdón, hay muchas, muchos compuestos, que se generan, 50% y 50%, un, un isómero D, y un isómero L, un isómero D, es derecho, y un isómero, o de estróquero, y un isómero L, es el levóquero, entonces, una manera de ver eso, es que se produce una rotación neta nula, entonces, si hay, mayor cantidad de uno que de otro, va a producir una, una rotación, una rotación, al cabo, de, de haberlo pasado, de, de la onda electromagnética, va a producir una rotación neta, en un sentido o en el otro, si hay, si hay preponderancia de, en la concentración de uno sobre otro, en el caso de 50-50, como les muestro acá, la rotación, resultante es cero, y bueno, lo interesante, es que, cuando se sintetizan, moléculas orgánicas, en el laboratorio, se generan, se generan, igual cantidad de isómeros L y D, pero, lo que empecé a ver, es que esto no ocurre en la naturaleza, lo cuenta muy brevemente, el Hedge, entonces, en el caso particular, que decía Santiago, Santiago, el azúcar, la sacarosa, nunca aparece, en forma levógira, siempre en forma de extrógira, y lo mismo, con la de glucosa, entonces, en la naturaleza, para los azúcares, aparecen, mayormente, de extrógiros, pero, por otro lado, los aminoácidos, como, como, los, componentes, esenciales, en la vida, son levógiros, entonces, bueno, es algo sumamente, interesante, porque uno se pregunta, bueno, si estos fueron sintetizados, durante, el proceso, durante las etapas, más primitivas, de la vida, en la tierra, bueno, ¿por qué terminaron, siendo mayormente, esos aminoácidos, mayoritariamente, levógidos, y no, y no se, y no se generaron, con la misma proporción, que los de extrógiros, bueno, y hay un montón de papers, que son reinteresantes, en qué momento, se produce, se quiebre, en la simetría, que hace que se, que prevalezca una, sobre otra, a ver Gastón, eh, se pueden generar, más de, más de D, o más de L, en la agua química orgánica, si se parte de compuestos, que también tienen actividad óptica, ¿cómo es eso Gastón? Hay algunas, algunos tipos de reacciones, que tienen, o no me acuerdo los nombres, de los tipos de actividades, y especificidades, creo que era, estereoselectividad, o estereoespecificidad, claro, que, partiendo de compuestos, que ya tienen actividad óptica, se llega, a productos, que también tienen actividad óptica, y que no están, equilibrados en, está bien, D y O, bueno, y hay aspectos, reinteresantes, no sé si esto ya está, ya está sabido o no, pero, se piensa que, que la penicilina, que tiene, justo, aminoácidos, que son de estrógiros, eh, bueno, que ahí radica, supuestamente, la eficacia, la eficacia, la eficacia que tiene, en, en, como antibiótico, que tiene su base, su eficacia, tiene su base, en el, en el hecho de que es de estrógiros, no como la mayoría de los aminoácidos, que son, le, 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 eso se los dejo a ustedes, para que, en todo caso, me, actualicen esto, y lo tomen ustedes. Bueno, y ya, ya cerrando, eh, justamente, eh, eh, encontré hace unos días, este paper, que es un paper de, de review, esto, no sé si ustedes ya tienen un poco de, ya tienen algo de, ya han ido a ver algún laboratorio de investigación, y ustedes saben que, que nosotros, lo que hacemos es ponernos, al día, en un determinado tema, eh, leyendo artículos de, de revisión, de review, y en esos artículos de review, lo que, lo que se hace, es tomar un tema, y se hace toda una recopilación, de una recopilación, de todo lo que se sabe, hasta el momento, sobre ese tema. En particular, hay un, hay un, hay un paper de, de review, de, de esta revista, que se llama Research, que es, que es dependiente de la revista Science, en donde, se habla de la, de la quiralidad, y, y como es, entonces, eh, la, la homoquiralidad, es la, el hecho de que se beneficie un, una, un determinado isómero, un, un, un D o un L, entonces, eh, hay, en este, en este paper se habla de, de, cómo se, cómo se, se benefició a una quiralidad especial, eh, en, en los compuestos naturales, es, 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 bueno, es sumamente, un azúcar de, no necesariamente es dextro, es una pregunta, Santiago? No, no, es un dato, o sea, serie D y L, es de nombre, pero no necesariamente, es dextro o levo, tipo, no tiene nada que ver, bueno, perfecto, quedó del, de la definición de, creo que el del gliceral de hido, que sí cumple eso, pero es como una notación histórica, en realidad. Ah, mira, mira, o sea que de glucosa, eh, habría que comprobar, pero no, no te dice, si es dextro o levo. Ok, ok, joya, bueno, ahí está, ahí, ahí me desburran ustedes, pero bueno, eh, una duda, profe, sí, quiero aprovechar, porque es algo que pregunté en Orga, y no me lo pudieron responder, y tal vez vos puedas, ¿por qué las moléculas desvían la luz polarizada? ¿Qué es lo que hace que la desvíen? Porque justamente vimos antes que tiene que ver con el índice de refracción, pero ¿cómo puede ser que, por como está orientada la molécula, tenga un índice de refracción que me desvía la luz polarizada? Acordate que, acordate que esto tiene que ver con la estructura, ¿no? Bueno, obviamente si vos tenés uno de estos estereoisómeros, no es lo mismo hacerle incidir la luz, con un campo eléctrico bien definido, y con una dirección bien definida, en una dextro, que una levo, no es lo mismo, ¿por qué? Porque hay una, no tienen la misma, justamente tiene una simetría, que altera la estructura, la estructura de ese compuesto, entonces, la base, es muy complicado la respuesta, pero te digo que la base está en cómo, dado un determinado arreglo de las moléculas, cómo se arreglan entre ellas, cómo se arma la estructura cristalina, dentro de la estructura cristalina de la dextro, va a tener una manera de transmisión de la luz, y de la levo va a tener otra manera de que se transmite la luz, ¿y cómo se transmite la luz? ¿qué es la luz? La luz, un campo eléctrico, y el campo eléctrico, ¿qué va a hacer? Fuerza de Coulomb, ¿no? ¿Qué hace el campo eléctrico? Mueve cargas, ¿está bien? Ah, entonces se ve influenciado por las cargas, ¿quiénes son las cargas? Yo lo conté, después, fíjate, creo que fue la anterior, la clase anterior, que recién la deben estar subiendo ahora el video, porque no lo subieron hasta ahora. El modelo ese de resortes por electrones, como que se excita de se excita. Exacto, exacto, entonces es un modelo medio de juguete, ¿no? No es cuántico, ¿está bien? Pero no estamos haciendo cuántica acá, así que estoy explicando en medio hand waving, ¿no? Moviendo las manos. Gracias a Dios. La idea es que ese campo eléctrico va a hacer oscilar un electrón, lo va a acelerar, Q por E, igual a masa por aceleración, ¿está bien? Ahora, cuando una partícula cargada está acelerada, esa partícula cargada irradia, eso también es un efecto, es un efecto que también se estudia en el electromagnetismo, pero que no viene el caso acá, que lo veamos a fondo. Eso es lo que permite que un electrón inicialmente acelerado por una onda lumínica, irradie, y esa irradiancia se la pega al electrón vecino, y de esa manera se propaga la onda a través del material. Ahora, no es lo mismo, no va a oscilar de la misma manera, los electrones, para una determinada, cuando no van a oscilar de la misma manera, los electrones que están en distintas, que corresponden a distintas estructuras cristalinas. Entonces, de ahí sale la diferencia entre cómo reacciona un material hacia la polarización derecha y cómo hacia la izquierda. Por ahí viene la mano. Genial. Genial, genial. Gracias, profe. Bueno, de nada. Bueno, así que eso, nada más, con esto era un poco lo último que quería compartir con ustedes, como así, como contenido. Así que bueno, de vuelta, hago, repito, si hay alguna cosa que quieran que yo suba de material, algo que les interese, yo puedo subir algo más, alguna explicación o algo que ustedes les parezca que necesitan. La bibliografía está en la página de la materia. Y bueno, cerramos la segunda parte. Nada, a mí me me gustó haber charlado con ustedes. Voy a aprovechar y ya, bueno, vamos a dejar de grabar. esto más, sí. Eh,